Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del movimiento sindical de la clase trabajadora guatemalteca y del mundo entero. Desde mi casa le saluda Amparo Lotam, vicepresidenta de la Federación Sindical Mundial y dirigente de la Federación Sindical Unzitragua. Desde la mañana hemos estado participando en varios eventos virtuales con diferentes organizaciones y hoy pues quiero dirigirme a ustedes para enviarles un abrazo fuerte, solidario, saludándoles en el Día Internacional del Trabajo y animándoles a que sigan en la lucha, a que defendamos nuestros derechos, a que nos unamos y a que exijamos que las medidas que el gobierno impulse en favor de la clase trabajadora, en favor de las personas más necesitadas realmente se hagan realidad. Pedimos al gobierno que todas esas ayudas que se han prometido y que únicamente han llegado al sector empresarial, se hagan en la realidad a los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas que lleguen a las personas más pobres. Saludamos a la Federación Sindical Mundial en su 75 aniversario. Saludamos también a todas las organizaciones del mundo entero, a Cuba, saludándoles también por el cese al bloqueo injustificado y también aplaudiendo la solidaridad internacional en favor de las personas más necesitadas como lo han sido las brigadas que han enviado de médicos hacia las diferentes partes del mundo. Les felicitamos y saludamos también al personal sanitario, tanto de Guatemala como del mundo entero, porque gracias a ellos esta pandemia no ha sido más letal. En Guatemala, los trabajadores también que se han visto obligados a tener que trabajar, también agradecemos ese esfuerzo que hacen porque todos los días podamos tener los servicios esenciales. Gracias, un abrazo fraterno y el llamado es a no claudicar, a exigir nuestros derechos y también a exigir que se nos reinstale en los puestos de trabajo. Condeno los despidos injustificados que han habido, que han sido masivos tanto en el Estado como en la iniciativa privada. Pedimos que esos trabajadores sean reinstalados, que los pagos que el gobierno anunció lleguen a los trabajadores despedidos y a los que quedaron suspendidos en sus contratos laborales. Un abrazo fuerte a todos y todas.